No, porque me parece tranquilo, me parece agradable, para mi no hay nada que supere a mi amigo Tomás Holder No, 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 el número uno chicos, el número uno, si no está... ¿No es un poco de generalín, Holder? ¿Holder? No, me hizo reír, lo empecé a seguir en Instagram y me reí toda la mañana No, bueno, tiene un bigotito raro, finito Me escribí y me respondió Que sale con alguna cosa rara No, no, Holder es lo más Sí, no, no, ojalá fuera solo el veraz ¿Por qué le escribiste? ¿Qué le escribiste? Le escribí a Holder Le escribí y me respondió Ay, que te pusiste cholula Ay, que cholula Me escribí, me mandé un audio y él me respondió Voy a ver, lo voy a buscar Es un lugar de sus pectorales Sí, ella quiere que la sigan sucediendo ¿Cómo te gustan los que hacen de galán? Si es tu felicidad, mi amor, no hay que juzgarle nada A ella le gusta lo que hace de galán medio barreta Callate, me gusta Holder Es chiquito Nada, me parece divertido, es gracioso Es un personaje maravilloso Tiene que estar en la casa de gran hermano Me respondió, me mandó un audio ¿Vos quieren escucharlo? No, no, dejó ¿Sabés cómo podés cuidar tu mascota?